de la clase de donde 2005 filiberto camacho dale me gusta a la página de alex conga darle seguir para que vean mucho más de los caballos del hipismo diferentes y por homo como santo domingo méxico puerto rico miami va a ver diferentes vídeos sobre el hipismo entérate muchas cosas buenas con alex conga dale me gusta bueno por fin empezamos ya con las entrevistas de lleno este quien te habla el entrenador alex y gonzález ya mucho me conocen como como cogan este pero bueno de esa historia ya yo le he hablado en mi en mis anteriores vídeos pero pues hoy tenemos un gran amigo un gran hermano este que estudiamos juntos bueno él fue jinete yo cuando estaba estudiando ya para para entrenador y creo que yo estaba primero lo conocí cuando estaba estudiando de herrero aquí al jinete porque para mí sigue siendo jinete filiberto camacho campeón saludo cómo estás muy buena tarde alex estamos muy bien gracias a dios qué bueno qué bueno me alegro me alegro mucho dónde que estás ahora recibiendo ahora mismo estoy en ohio colombo ok cuántos años llevas allá no tengo siete meses ahora mismo ok siete meses pero tú estabas bueno si no llevas ni un año prácticamente pero tú estás primero en puerto rico y después haces el cambio para allá correctamente sí aunque yo pensé que tú tú llevabas más tiempo allá ok este bueno antes de hacerte las preguntas yo estaba verificando tus datos este pero tú montaste trescientas dos veces no este trescientas dos montas tiene veintiuna ganada veintitrés segundos y en tercer lugar llegaste cuarenta veces fíjate tú fuiste muy efectivo porque cuando fue que dejaste de montar dos mil dos mil siete por ahí como para el dos mil siete para finales sí mi carrera fue bien cortita ok pero fíjate tú llevas buen paso de verdad tú llevas buen paso este las veces y a ti te solicitaba mucho también en la pista sí este te quería preguntar de qué pueblo que tú eres de carolina de carolina bueno está bien este bueno el hipódromo te quedaba allí cerca este te pregunto cómo cómo surge el interés tuyo por el hipismo tiene algún familiar o cómo cómo llegaste no desde pequeño mi papá pues él era hípico y pues ese para donde mi mamá trabajaba había una agencia tiene la 65 infantería tu mamá y pues yo me pasaba en de pequeño si mi mamá trabajaba ahí y yo me pasaba en de pequeño ahí y viendo la carrera en la agencia como tenía buena estatura pues me hablaba porque tú no eres el jinete y pues así pues me dio compasión de ser jinete por lo que veía veía mucho a Andy Hernández que siempre iba ahí ok pues empecé a conocer personas del hipismo y me empezó a gustar y decidí irme estudiar cuando cuando tuve la edad ok a qué edad tú entraste o necesitaste el permiso de tu de tu mamá o tu papá para para ingresar yo entré a los 17 años como a los 17 años un poquito más más tardecito de la edad que que era sí ok ok y qué hacías antes de ingresar a la escuelita estudiaba estaba estudiando ok para las personas que no están sintonizando de otros países pues tenemos seguidores también mucho de México estamos hablando de la escuela vocacional hípica donde sale el jinete Filiberto Camacho esto es en Puerto Rico ok este ya luego posterior de eso que estaba montando en Puerto Rico pues vamos a hacer unas preguntitas porque también trabajó y montó en el área del circuito de de acá de Estados Unidos pero quería hacer la aclaración para que no se vayan a perder un poco entonces cómo llegaste a la escuela vocacional quién te ayudó para entrar hablaste con alguien de la escuelita o quién te llevó este me ayudó un señor que vivía en el residencial Felipe Sánchez Osorio en Carolina ese señor se llamaba Berto que es familia de de Carlos López Junior que era jinete ok que es jinete y pues él me buscó la solicitud y pues ahí pues ahí fue que me llené la solicitud y fuimos a la escuela vocacional hípica y pude ingresar a la escuela vocacional hípica cuando tú cuando te entregan la solicitud qué tú sentiste cuando agarraste esos papeles porque te lo pregunto porque cuando a mí me dieron los papeles yo creo que a mí me ayudaron muchas personas pero una de ellas fue Anita entonces porque Anita estudió conmigo en Carolina entonces este me dio los papeles y de verdad yo sentí mucha emoción yo tenía los papeles encima de la mesa y para mí ver esa herradura con el caballito que decía EVH para mí significó mucho y administración del deporte hípico fue algo bien bonito yo creo que todos nosotros nos sentimos orgullosos de eso entonces me imagino que te sentiste de igual manera entonces la persona que nos está comentando Carlos fue la persona idónea la persona que te ayudó a ingresar Berto, 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 correcto se llama Berto Berto si eres Felipe Sánchez Osorio porque mi mamá tenía un negocio de comida en el pueblo de Carolina entonces ahí un poquito más arriba del terminal de la guagua pública y pues ahí fue contado a muchas personas como hípicos mi mamá la conoce mucho a muchas personas y pues ese señor me ayudó fue que me buscó la solicitud la llenamos fue y le entregó y así pude ingresar a la escuela vocacional hípica sí que te dio la mano uno de esos primeros días uno está bien perdido esa fue la emoción más grande de uno cuando uno dice algo que lo logra sabe esto es sí, sí, es así bueno, estamos estamos ahí mismo imagínate somos los dos graduados de la escuela vocacional hípica ¿cómo fueron esos? cuando este trámite de de llevar los papeles y eso anteriormente o en esos días tú estabas visitando la pista o o no entrabas al hipódromo todavía sí, ya ya cuando él me busca la solicitud pues ya yo empiezo ya él me él me empezó a llevar al hipódromo para que yo viera y conociera yo yo fui unas cuantas veces con él y tenía amigos que trabajaban en el hipódromo ok y yo me iba con ellos por la mañana sabes que hay que tener licencia a veces me pasaban por los huecos que había y lograba ir a la cuadra y ahí empezaba a ver los traqueos por la mañana y ahí fue que me me interesó más el hipismo saludos a todas esas personas que todavía entran de esa manera a mí me tocó entrar en el baúl me tocó entrar escondido dentro de una de una sábana pero no voy a dar más ideas porque no hay ahí ahí ese es correcto porque esas son ideas viejas todo el mundo la sabe pero ya sabes cómo es esto eso es y saludos a los guardias allá que son súper especiales también este ya sabes qué más te pregunto tengo unas preguntitas aquí esos esos primeros días de trabajo cómo cómo fueron o sea ya tienes tus papeles ya tienes la licencia de estudiante qué hiciste por primera vez bueno cuando ingresamos a la escuela vocacional hípica tú sabes que los primeros días son para uno conocerse presentarse entre otras cosas que después a los que uno va pasando en el área adecuada y todo eso y va va empieza después en el picadero hacerle el trabajo y pues es un proceso en el picadero después que está un poco más avanzado pues va pasando a la pista y así sucesivamente sí 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 no es que acuérdate todo es por paso y a veces nosotros queremos adelantarnos rápido a tocar un caballo eso es así no sí ahí se tienen que ajá se tienen se tienen que la escuela vocacional me encantaba porque se hace de todo el conocimiento con los caballos sí había que bañarlo había que limpiarlo había que hacerle de todo un poco sabes solamente no es montarse un caballo no exacto este acuérdate te estamos te están enseñando desde o nos enseñaron desde desde cero desde cero y así que debe ser yo creo que por eso es que la escuela vocacional es una de las mejores escuelas en el mundo aunque hay muchos sitios donde no hay escuela vocacional no escuelita eso es montate y arre que nos fuimos y eso se hace se hacía también el tiempo de antes cuando mi papá era jinete así fue también este pero mi papá no llegó a nada porque se estiró y entonces pues ahí fue que se fue para para el army para la guerra de bien pero otra historia este en la escuela vocacional quienes te dieron clase Orvin estaba ahí ¿verdad? Orvin Vélez Emilia Salina y Miguel Camacho ok eran los los instructores de 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 la escuela vocacional sí también tú cogías clase de inglés sí cogía este el nombre de la maestra no me acuerdo no me acuerdo pero era bien buena era bien buena excelente maestra sí la educación física también sí 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 ¿cómo se llamaba? yo no me acuerdo de ella digo me acuerdo de ella pero el nombre ¿no? sabes yo el nombre que no sabes pero era tremenda maestra ¿verdad que sí? sí sí la echo de menos de verdad que sí y la maestra de inglés es tremenda explicaba todo lo que eran los huesos de caballo todo lo que tenía que me acuerdo del rostro del caballo del hueso o sea los orificios yo los aprendí ahí que eso es para que para que la cabeza del caballo pueda hacerle balance y no pesara tanto pero eso es otro tema estamos hablando aquí de Filiberto Camacho este ¿qué otra pregunta yo tengo aquí? ya te dije eso y cómo llegar a la escuela vocacional entonces este cuando era tú vas a hacer esta pregunta cuando eran las carreras de práctica ¿cómo te sentiste? esa primera carrera de práctica bueno emocionado porque tú sabes que el sueño de uno es correr en una carrera de todo lo que están estudiando es montarse y correr es vivir esa experiencia eso para mí fue una emoción bien grande y los consejos que me daban en la pista y cuando logré meterme ese game para dar una carrera de práctica fue una emoción que eso se siente a otro nivel sí es otra cosa en la escuelita hípica para las personas que nos están viendo en estos momentos en la caballeriza como se dice en México o en el barn en el establo hay un número de caballos ya ejemplares de carrera que ya están retirados y pues para darle un poquito de larga vida pues lo ponen ahí para que los estudiantes pues practiquen con ellos ¿qué caballo a ti te tocó o qué caballo era el que o sea si te tocó ¿cuál era el que tú cuidabas? porque estaba para ese tiempo creo que era Tuntún Corazón Partido Rico Pastrana Esquimar que era el que yo cuidaba era un caballo negro que se llamaba Esquimar ¿ah sí? sí ok entonces ese caballo era el que yo cuidaba ya ya y pues ese caballo era un caballo de de lo de como quien dice de lo del montón que ese caballo pues no de la escuelita era uno de los menos que corría sí pero como yo era el que lo cuidaba yo me comunicaba con mi caballo siempre sí 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 y un día me lo pusieron en una carrera de práctica y yo pues yo le hablaba a mis caballos todos los días claro no gané la carrera pero sí el caballo corrió bien yo creo que llegó segundo tercero que perdí la carrera pero habían caballos de cuarta de afuera que el caballo me corrió el caballo me corrió mucho porque se ganó caballos que estaban activos para ese tiempo sí no y que uno trata esos ejemplares como si fueran campeones imagínate la primera experiencia eso es así sí sí pero así es y no es fácil cuando te tocan carreras caballos que están en carrera ya en carreras oficiales sí es bastante fuerte hablando de todo ¿cuál fue tu primera victoria ya? ¿quién va? en Puerto Rico en Puerto Rico pero hay algo muy importante que voy a señalar tú te graduaste tú eres de la clase graduanda 2005 2005 correcto empezamos a montar en 2006 ah bueno sí con los estudios y todo lo demás ok ok ¿cuál fue la primera victoria? la primera victoria si te recuerdas en Puerto Rico fuera fuera de una yegua de Allison Cobal esa era Miss Miss Line Miss Line correcto de Allison Escobal sí esa fue mi primera victoria ok que yo tuve con esa con esa yegua sí la verdad si podemos poner conseguimos la foto y la ponemos aquí este para que la gente pues tenga ahí conocimiento de esa de esa yegua que era de Allison Escobal que está está en Estados Unidos también entrenando este tú tenías esa gente para ese tiempo sí tenía chino el que era de Joel Cruz chino ok sí porque tenía Joel y entonces estaba contigo correctamente ok ok interesante este aparte de digo saliéndonos un poco de lo que es tú tienes algún que otro pasatiempo tú tienes aparte de los caballos o tienes caballos donde vives o no 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 tengo caballos ahora lo que le dedico el tiempo a mi hijo que es de verdor pero no 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 estoy enbregando con caballos nada sí 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 este si me das el permiso yo voy a estar poniendo aquí unas fotos de también de tu hijo porque te digo tu hijo es un gran orgullo y te lo digo ahora no te lo había dicho pero aunque sí te había dicho pues este que te daba la felicidad la felicidad de llevar tu hijo por buen camino porque es un buen prospecto o sea yo la he visto en la foto yo que soy deportista la veo en la foto como se para creo que también has puesto algunos videos like y he entrado bien poco pero lo he visto como se para o sea como corre como mira y eso es algo bien importante ahí es que tú sabes si si la persona tiene tiene buenas cualidades ¿no? y yo creo que sí yo yo voy a a ver si voy a estar poniendo unas fotos para que que vean a tu hijo ahí en acción con el uniforme y todo este te pregunto cuando es que ya tú entonces empiezas a montar en Estados Unidos bueno yo empiezo a montar en Estados Unidos el que se me hizo la cerca a mi el hermano el Kiko García está recibiendo mañana mi comida ok Camacho se está escuchando un poquito ¿tú me escuchas bien? sí ahora sí ok te estoy escuchando un poquito medio mal ¿ahora? ¿estás escuchando? no todavía verifica a ver ahora sí ¿ahora? sí ahora sí me estabas me estabas diciendo que que sabes el que me hizo el acercamiento para allá a los Estados Unidos fue Pichi García ok que se comunicó conmigo y que el hermano de Tico García para muchos ya lo conocen a Tico García ahí en el elicópomo camarero Pichi está recibiendo en los Estados Unidos Miami Florida pues él fue mi primera gente para ir a los Estados Unidos que con él fue que yo fui a los Estados Unidos fue que me dio la oportunidad y empiezo a trabajar allá en los Estados Unidos que yo fui a trabajar para el hipóromo Calde ajá como muchos conocen y pues estaba allá en el hipóromo al segundo día de yo llegar ok había un aprendiz que se llamaba Josué Arce sí ese aprendiz pues montaba un día un ejemplar en el hipóromo de Ghosting Park que era el que estaba activo para ese tiempo ajá y él no pudo montar y yo estaba en el hipóromo y y Pichi pues se movió y pues me buscó me buscó esa monta a mí que no estaba en el programa ni nada pero el único aprendí que estaba activo sabe que ya tenía la licencia y todo que tenía permiso de montar y ahí fue que me logré me logré mi primera victoria en los Estados Unidos fue mi primera monta eso que estás diciendo ahora este de tu primera monta en Estados Unidos y todo tú tienes por lo menos ya yo he visto tu 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 chart ¿no? entonces pero entre los caballos más destacados estaba Brahim ¿verdad? Brahim sí Brahim cuéntame de ese caballo excelente caballo ese caballo este Brahim fue un excelente caballo ese caballo corrió el reclamo y después ese caballo logró correr no reclamable ok sí sí este tremendo caballo ese excelente caballo ¿qué te puedo decir? sí este también montaste a Royale McKean ¿verdad? McKean o McKean sí McKean correcto ese caballo era del entrenador Fred Juárez si no me equivoco ajá ese caballo yo lo gané y después ese caballo lo gané en grama ok pero él corría ¿dónde se desarrollaba más grama o en tierra? él corría en grama en tierra pues él corría pero él corría más en grama a ver si se desempeñaba mejor porque hay caballos que son al revés y ya tú sabes que se ponen así todos temblorosos que no quieren ni correr botan las carreras este pero por lo menos él se defendía también habías montado Guru Friday ¿verdad? Guru Friday sí que ganaste con él sí esa fue una de mis victorias ese gallito pues yo lo gané yo creo que fueron una o dos veces si te equivoco ok Guru Friday sí ok ¿cuántos años estuviste montando el circuito americano? tuve como hasta el principio del 2008 mi carrera fue bien corta porque yo tomé caer yo tuve un accidente eso te iba a preguntar me duré un poco de tiempo duré fuera que ahí fue que yo decidí pues enganchar los guantes ok pero tú decides ya hasta aquí no voy a hacer imagínate ¿por qué? porque te preocupaste en cuestión pues de tu caída ¿qué fue en realidad lo que te sucedió? ¿te fracturaste? no yo sí me fracturé yo tuve como 6 cuando yo la primera caída me rompí la clavícula dure dure como 2 o 3 meses fuera regresé de nuevo después volví más a la actitud de otra caída que esa fue la que dure dure como 7 o 8 meses fuera ok y pues de ahí yo decidí no volver más nada sí ¿sabes? ahí yo conocí mi esposa que es la que tengo hoy día y pues de ahí decidí conectar los guantes como uno dice pero no era que no me gustaba no era que pues que ya pues de ahí cogí peso y y ya va dejé eso atrás es lo que sucede es eso como tú bien lo dices que ya cuando uno se quita obligatoriamente pues en el descanso en el reposo pues ya poco a poco vas aumentando y entonces a veces eh sobre todo los jinetes hay muchos que no se les hace fácil hacer el peso entonces porque no es lo mismo no es lo mismo si engordaste o subiste aumentaste como quieran decirlo eh 5 libras 10 libras pero ya cuando te excede pues bien bien difícil pero entonces en tu caso pues ya tú te casaste conociste a tu esposa ¿no? ya había una razón de peso entonces tienes que ver esa esa balanza ¿no? este ¿qué puedes hacer ya que no monto? ¿en qué me puedo ganar la vida? este ¿puedo saber qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿en qué trabajas? ahora mismo estoy trabajando aquí en el Estados Unidos ahora mismo estoy trabajando en una compañía que se llama Best Lighting que eso es una compañía de luces y eso antes yo cuando estaba en Puerto Rico pues yo trabajaba para el municipio de Carolina que estuve trabajando con ellos y tenía una mini compañía mía que era de recortar grama pegarme aquí una expresión pintar sellar el techo hacía de todo un poco ok y me buscaba mi vida así claro pero siempre el corazón en la no no es mi mi pasión mi pasión siempre va a ser es mi pasión hoy día o sea pero Dios pone algo en el camino y así no claro uno no puede ir en contra de eso de la voluntad de Dios porque a veces pues un señal hizo un aviso y más cuando ya tuviste una segunda caída un poco más prolongada quién sabe que hubiera pasado una tercera caída pero por lo menos yo digo que el hipódromo el día a día es un día de reto porque uno no sabe lo que vaya a pasar ahí adentro lamentablemente somos muchos los que hemos visto accidentes accidentes fatales hasta lo más leve hasta lo más fuerte y es una carrera una profesión bien bien riesgosa y más ustedes que son los jinetes que son los caballos ya saben cómo van a mil por hora prácticamente no incluso vale para mucho esta carrera es larga para mucho es corta en mi caso fue corta pero yo yo me siento muy muy satisfecho con lo que hice durante el hipismo del tiempo que estuve claro porque donde yo fui yo marcaba yo tuve monte en puerto rico tuve cinco victorias en largo tiempo que tuve montando fui a eeuu y todo el mundo me conoció todo el mundo sabe sabía de mí cuando porque yo me di a conocer con mi poca victoria pues cuando se hablaba me tenían que mencionar porque yo marqué donde llegué cuando llegué yo marqué en el territorio de Miami a mí me iba súper bien no me iba mal me estaba yendo excelente que bueno que bueno este sí pero es como nosotros decimos que las cosas pasan por algo las cosas pasan por algo este pero pues así así es esto de verdad que sí y que bueno que que puedes contarnos un poco de las anécdotas que que suceden porque todos los días de carrera o todos los días de práctica o todos los días de trabajo matinales pues hay mucho que contar verdad este el tiempo no va para todo eso pero sí me imagino que tiene muchísimas historias de los compañeros y y demás no este pero qué bueno haber hablado este ratito contigo y pues y que las personas pues conozcan un poco de ti porque lamentablemente siempre o casi siempre cuando se habla en Puerto Rico refiriéndome a Puerto Rico se hablan prácticamente de los mismos jinetes y a veces a los jinetes que ya no están activos como que se les echa un poco al al olvido por más fuerte que se escuche entonces una de las cosas que yo dije antes de abrir mi canal yo dije yo pues inscribí mi establo porque la idea de esto es reclamar el caballo pero yo dije tengo que hacer algo más que no solamente sea hablar de mis ejemplares de carrera y de mi vida personal y contigo fue una de las primeras personas que yo hablé y dije contra me gustaría entrevistar a Camacho porque aparte de que nos unan un gran lazo de amistad pues para que el público no dejarte en el olvido como muchos compañeros este se van una vez que se vayan de Puerto Rico muchos no lo saben muchos no no se unen a la tecnología no buscan entonces sí entonces yo dije no déjamelo ir con Camacho quiero entrevistarlo aunque sea algo corto pero que la gente sepa un poco de él igual vamos a estar haciendo con otros jinetes ¿no? que ya prácticamente o están retirados o se han ido de galopador o pues están montando en otros en otros circuitos en otros hipódromos ¿no? y dije no voy a empezar con Camacho vamos a hablar un rato de él porque tú eras un buen prospecto campeón este y en las mismas los mismos programas de televisión del comandante de camarero están hablando muy bien de ti como tú montabas ¿no? ese estilo único como tú montabas la seriedad y con lo que hacía y yo dije no tengo que entrevistar a mi brother ay gracias Ale pues pues gracias y sabes que puedes contar conmigo para lo que sea aquí estamos gracias campeón de igual manera sabes que pues mi casa es tu casa y nada y seguimos por aquí conectado y gracias por apoyarme apoyar la página que me estaba apoyando desde el día cero también que no ha sido fácil no pero se puede se puede todo se puede en la vida es trabajar un poco y y sabes que se puede sí claro que sí campeón gracias todas las gracias por haber compartido un rato conmigo y con toda la afición que nos está viendo en estos momentos si quieres decir algunas últimas palabras lo puedes decir ahora no hay problema no que me siento muy contento por la oportunidad que me diste de entrevistarme y pues que muchas personas del hipismo pues sepan como 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 me vas como he estado y aunque ya no estoy activo actualmente pero tengo muchos compañeros que están activos que no tenemos comunicaciones pero por este medio a lo mejor llegan y saben como yo estoy que es lo que estoy haciendo actualmente claro y saben lo que estás haciendo como tú dices actualmente este bueno pero compartimos por lo menos un ratito y pues esto prácticamente ha sido todo Camacho un abrazo campeón y pues y queda la vida de 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 Camacho pues ya ustedes la saben y pues bien contento de tenerte aquí gracias Ale estamos campeón y nada ya sabes suscríbanse a mi canal darle la campanita de notificaciones y esto fue todo con la entrevista de Camacho vienen otras entrevistas así que pendiente y nada Camacho un gran abrazo un fuerte abrazo para ti ok gracias Ale gracias estamos campeón